No seríamos únicos en vivir esta condena Y hoy yo te invito a ser infiel Pasar la noche contigo, donde no hayan testigos Que solo el viento y la luna se enteren de nuestra locura Y amarnos hasta que no quede una gota de deseo Yo sé que esto es un pecado de Dios Y con desearte me condenó Y dar un ejemplo en la cama Descomodos en ese amar Y a nadie divulgaremos nuestra pasión ardiendo en llamas Ven que hoy te invito a ser infiel Oye, ahí está sonando la guitarra que llega al alma Inconfundible Tú me gustas más que la miel puesta en mi boca Cuando yo te veo el deseo se me alborota Te imagino tan que la mente se me agota Ay, solo de pensar todo lo que me provocas tú Ay, yo te invito a ser infiel Pasar la noche contigo, donde no hayan testigos Que solo el viento y la luna se enteren de nuestra locura Y amarnos hasta que no quede una gota de deseo Yo sé que esto es un pecado de Dios Si con desearte me condenó Y dar un ejemplo en la cama De como vos se les ama Y a nadie divulgaremos Resolgaremos Nuestra pasión ardiendo en llamas Ven que hoy te invito a ser infiel ¡Gracias! ¡Gracias!